Hoy estamos llegando para construir una nueva realidad en bendición de Dios a través del trabajo de las comunidades, uniéndonos para ayudarlos a salir adelante, dándolos los recursos para que ellos aprendan a través del emprendimiento, de la educación y de la búsqueda del primer empleo cómo solucionar sus problemas y salir de la pobreza con sus propios medios, no con subsidios, no con regalos, sino empoderando a la comunidad para que ellos mismos solucionen sus problemas. Es un gran trabajo que se hace a través de una donación de la Fundación Hilton que creyó en Barranquilla y nos escogió para este proyecto gracias al esfuerzo del equipo. Y estamos empezando con 500 familias en bendición de Dios, pero lo vamos a trasladar también a La Loma y a Ciudadela de Paz, sectores necesitados en donde se encuentran no solo familias migrantes venezolanas, sino también familias del Caribe colombiano y familias barranquilleras, que hoy todos pueden llamarse barranquilleros, que estamos apoyando para que algún día con su trabajo y sus impuestos ellos también ayuden a otra persona. Más de mil familias beneficiadas cambiando realidades. Así, de verdad, se hacen bendiciones de Dios.